Y a continuación, nuestra directora Nuria Piera fija posición sobre el referido reportaje. Adelante. Saludos. NCDN rechaza que la noticia publicada sobre los falsos graduandos en el programa Quisqueya Aprende Contigo, encabezada por el alcalde Roberto Salcedo, haya sido manipulada por la oposición. NCDN se caracteriza por llevar las informaciones de manera imparcial y transparente. Por lo que no discrimina a la hora de dar una cobertura a los actos oficiales o de la oposición. En ese sentido, en la cobertura del acto realizado el pasado sábado en el Club de las Fuerzas Armadas, se tomaron testimonios al azar de los graduandos, quienes ofrecieron respuestas diversas. Unos que sí sabían leer, otros que no sabían leer ni escribir, y algunos que fueron llevados al acto por amigos invitados por políticos. En graduaciones anteriores del programa Quisqueya Aprende Contigo, NCDN acostumbra a confirmar el aprendizaje de los graduandos mediante entrevistas y pruebas de lectura, por lo que en esta ocasión también procedimos con la comprobación. NCDN reitera su compromiso de informar lejos de intereses políticos, apegados a la verdad y al interés social, valores que caracterizan a nuestro staff de reporteros. Gracias.